bienvenidas a tu espacio hoy les traigo una combinación muy hermosa que se ve y se está dando de moda en este año 2021 conozcamos los colores que nos quedan bien ya que todos los días tenemos que vestirnos todos los días tenemos que ir a trabajar todos los días al levantarnos tenemos que pensar siempre en andar lindas toda mujer debe de andar linda sus manos sus pies andar bien peinada pero más de eso es posible de que nos guste una prenda de vestir a veces por el color pero antes de comprarla debemos de saber si ese color en verdad nos asienta bien a nosotros así de que yo espero que le guste esta combinación del café oves